¿Cómo combatir o controlar el estrés laboral? ¿Cómo calmar el estrés en el trabajo? Hola amigos, les habla Laura Medina y les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión estaremos hablando acerca del estrés laboral y de las más efectivas soluciones para controlarlo y mantener tu mente siempre despejada para que puedas concentrarte mejor y tener mejor capacidad para llevar a cabo tus actividades laborales correctamente. Administra bien tu tiempo. Cuando no administras bien el tiempo que utilizas, se pueden desencadenar una serie de problemas que pueden llegar a convertirse en factores muy influyentes para el estrés laboral. Un ejemplo de esto es cuando te levantas tarde para ir a trabajar, pues al aumentar la preocupación por llegar temprano a la oficina, aumentan los niveles de estrés, lo cual puede llevar a una mala realización de las actividades que se deben hacer en el trabajo. Para evitar este tipo de problemas, puedes crear un cronograma mental en el cual organizes tus actividades que tienes que hacer a cada hora en específico. Organízate y tómate tu tiempo. Cuando sientes que las tareas diarias te agobian durante las horas laborables, puedes tomar un tiempo para pensar en lo que estás haciendo y organizar bien tus ideas, ya que de lo contrario podrías afectar la concentración y cometer errores en la ejecución de las tareas. Perder la eficiencia y el rendimiento laboral es uno de los factores más influyentes del estrés, ya que esto puede generar una gran preocupación y angustia. Repasa tus tareas y obligaciones laborales. Puedes crear una lista mental de las tareas que debes realizar durante tu horario de trabajo para analizarlas y así concentrarte bien y prepararte para realizarlas correctamente, ya que sentir que no tienes las herramientas necesarias para este tipo de cosas puede generarte suficiente estrés, el cual es capaz de impedirte ejecutarlas como debe ser. Si sigues este consejo, puedes evitarte una gran cantidad de problemas, pues como quedó claro anteriormente, la organización es una excelente ayuda para controlar el estrés laboral. Concéntrate en tu trabajo. La concentración puede ser excelente aliado para aprovechar el tiempo al máximo, pues cuando tienes la mente enfocada, puedes ejecutar tus ideas con mayor fluidez. Por lo contrario, si permites que otras cosas interrumpan tu trabajo, se pueden desencadenar muchos problemas que llevarían al estrés. Un ejemplo de esto se da cuando tienes un tiempo al límite de entrega de un determinado trabajo, el cual puedes perder si le prestas atención a otras cosas como asuntos personales, lo que te obligaría a trabajar más apresurado y con mayor entrés antes de dicha entrega. Toma descansos. Cuando piensas que las actividades que estás realizando te generan mucho estrés, debes desconectarte de ellas por un momento y tomarte un descanso, por más apresurado que estés, ya que así puedes recuperar la concentración y tus capacidades para retener la información. Trabajar mucho tiempo seguido puede hacer que tu actitud laboral sea reducida, debido a que esto puede generar mucho cansancio mental. Por lo que te repito, toma un pequeño descanso para liberar el estrés y organizarte mejor. Aprovecha el tiempo fuera del trabajo. Aunque no lo creas, el tiempo que pasas fuera de tu oficina o lugar de trabajo también puede ser la clave para tener un gran rendimiento dentro de él y disminuir el estrés laboral. Por ejemplo, cuando estás libre o de vacaciones y te desconectas completamente de las tareas laborales, pueden disminuir los niveles de estrés para que cuando vuelvas puedas ejecutar todas tus tareas con la mejor actitud y concentración. Aparte de que sentirás una excelente claridad mental. ¿Por qué seguir estos consejos? Es muy importante que tomes en cuenta estas indicaciones. Y no lo digo solamente yo. Lo dicen las cifras estadísticas, las cuales no solo confirman las grandes pérdidas monetarias anualmente, sino también los riesgos que el estrés laboral puede significar para la salud. La Organización Mundial de la Salud revela que aproximadamente un 30% de los infartos que se registran en el año son causados por estrés laboral. Por lo que te recomiendo estar siempre alerta y cuidar tu salud, preferiblemente con la ayuda de un médico especialista en salud cardíaca. Y ahora que ya sabes cómo combatir o controlar el estrés laboral y cómo calmar el estrés en el trabajo, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda. ¡Suscríbete al canal!